Bienvenidos al resumen informativo de la semana. Bienvenidos al... ¡Noti Creo! Se graba, Noti Creo. Y para celebrarlo traje mi guitarra. Cada que te equivoques voy a guitarrear. Jú, te la vas a pasar tocando la guitarra. ¿Y cuando tú te equivoques? Yo, equivoca. En fin, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noti Creo, número 37.0. La saluda con muchísimo gusto Rubi Limón. Y Paco Rodríguez y ella es mi guitarra. Miren, qué bonita guitarra tengo yo. Ay, qué bonita guitarra. ¿Para qué traes tigre guitarra tú? Muy bien. Es que estoy enojada. Deja la guitarra ahí porque me voy a enojar otra vez. Me da coraje, sinceramente. La nota que voy a compartir con ustedes se llevó las cenizas, ni siquiera las cenizas completas del cuerpo de José José. Dice la viuda que esa era el deseo, el último deseo de José José. Yo lo dudo. Pero lo dudo. No cantes. No, 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 no cantes y no toques la guitarra. José José merecía que su cuerpo entero fuera llevado a México y que se le rindiera un homenaje solamente como los grandes. Ya no hay músicos como él. Pero se le rindió el homenaje. Yo vi ahí su foto, muy bonito, todo en Bellas Artes. Sí, se le llevaron también su... Cantaron y toda la cosa. ¿Cuál fue el de Reike? No, una de que ni siquiera fue misa de cuerpo presente. Se llevaron parte de sus cenizas a la basílica. Él deseaba que se llevara su cuerpo a la basílica. No se hizo. Pues es que así fue. No te enojes. Es que así fue, pero a mí me da coraje porque esa no fue... Ese no fue un homenaje digno al príncipe de la canción. Qué triste fue cortarte en dos Cuando no te pude completar Hasta México fuiste a dar Y en Miami la otra mitad ¿Es en serio? ¿Qué? Bueno, estoy cantando la nota. En fin, ya, seguimos. ¡Ay, Diosito! Oiga, este... Por un lado, ¿se acuerda usted de aquel... ¿A qué le ven? No. Andas. ¿Se acuerda usted del concurso que hizo una empresa, compañía de bebidas, aquella... No voy a decir la marca porque no, ya... No importa. Se está internacionalizando, no te creo, y no podemos dar ya comerciales. Y llegamos hasta Dubái. Sí, claro, Dubái nos ve. Nos aman, de hecho, ¿eh? Fíjese usted, hubo un concurso por esta compañía de refrescos que le estaban dando 100 mil US American Dollars Le comentaba yo que estaba dando esta empresa 100 mil dólares a la persona que se olvidara de su smartphone. Sí, varios hicieron el intento, el reto, pero una niña, una muchacha, una casi, casi adolescente, está muy joven esta muchacha, está a punto de ganarse el premio de los 100 mil dólares por durar un año completito sin usar un smartphone. ¿Qué crees que hizo? ¿Qué hizo la niña? Se compró un teléfono de estos de Flip. Entonces, no es un smartphone, no está violando los reglamentos. El problema fue que cuando vino en el aeropuerto que hizo un viaje, no podía ni marcarle un Uber, ni llamarle un taxi, ni googlear un sitio de taxi. O sea, fue un reto, ha sido un reto, pero al final del reto, al final de esta competencia, se les va a hacer un examen, se les va a someter a un examen, a ver si sí duraron todos los días durante un año estar sin el smartphone. Ella está a cuatro meses. ¡Cuatro meses! ¿A dónde vas? No, pues ya que termines de cantar, pensé que era un noticreo serio, pero ya te estás burlando y estás haciendo esto una payasada. Ya no se va a cantar, señores y señores. Disculpe usted. Disculpe usted, no quiero molestarle. Adelante con la nota. Ay, tampoco es payaso. ¿Dijiste serio? ¿Estoy siendo serio? Pues sí, pero estás exagerándole, tampoco. Tú has dicho, uno tiene que ser natural. ¿Cómo? Uno tiene que ser natural. ¡Ja, ja, ja! Ok, siguiente nota. Ned, odio tener que hablar de él, pero ni modo, lo voy a tener que hacer. Sí, pues resulta que Donald Trump esta semana llegó al Tribunal Supremo porque quiere que ya, de una vez y por todas, se elimine DACA. ¿Cómo la ves? Uy, no, no se le puede hacer. Ha intentado por todos los medios lograrlo y no creo yo que sea lo más justo para nadie, ni para su administración, ni para nosotros mucho menos. Muy bien, pues él dice que solamente de esta manera se va a llegar a un acuerdo. Según él, dice, si lo eliminamos, nosotros, junto con los demócratas, llegaremos a un acuerdo y según él, tuiteó, que llegarían a un acuerdo para legalizar ya, definitivamente, a los Dreamers y sería en un corto plazo. Eso es lo que él dice, que cumpla quien sabe. Parece payaso. Es más, un payaso está bonito a comparación de Trump. Está abogado. ¿Qué dijiste? Que un payaso sea bonito a comparación del presidente. Se tenía que decir y se dijo. No, lo tenía que decir y se dijo. En otras noticias, idea millonaria. A ver. Idea millonaria. Unos empresarios allá en el África, en la sabana africana. Ok. Mira, vengo. Ven a Doc. En esta sabana africana diseñaron unas urnas, unos cubos de vidrio sobreprotegido, así dual, ¿no? Una cosa bien gruesa. Para los fotógrafos que van a tomar fotografías. Fotógrafos que van bravo. ¿No? Sí. O sea, ¿a qué otra cosa podría ir un fotógrafo? Qué culto eres. En fin, así como un comentarista va a comentar, un fotógrafo va a tomar fotos. Pero ahora... Un presentador viene a presentar. Exacto, la nota. Ahora, les facilitaron más la tarea a estos fotógrafos ya que les hicieron estas urnas, estos cajones de vidrio para que se acerquen más a los leones. Son llevados al lugar donde están los leones y estos, mire, están fotografiando a gusto. Las están rentando, están haciendo una buena lana y están ayudando a estas empresas locales africanas que la están pasando muy mal. Y esto ha venido a ser una solución muy buena y muy creativa para sacar ingresos y recursos para las comunidades africanas. Está padrísimo. Sigues. Quita esa cara. ¡Adiós, Doyers! Lamento mucho. Pido un aplauso para LA que hasta aquí ha llegado. ¿No? No, aplauso para LA, ¿no? Sino para... Los Nationals. Los Nationals y también para... No manches, de verdad, lo siento mucho. A mí, pues, tengo como que esta empatía por los Doyers porque es un equipo así muy... Tenemos. ...muy mexicano, muy... Con esa esencia latina que otro equipo no tiene. Lo es. Nadie recuerda a todos los hispanos que removieron para hacer el estadio de los Doyers. Eso sí, nadie lo menciona y nadie lo quiere mencionar ni ver. Pero bueno. Pero fueron muy inteligentes al traer a Valenzuela para tratar de ganar el cariño nuevamente. No, no es justo. De todas maneras apoyamos a Lee. Ya, no nos vamos a entrar en detalles históricos. Muy bien. Bueno, y lo vamos a seguir apoyando porque uno de los nuevos lanzadores de los Doyers es Alteño y estoy segura que ahí sí quedan campeones mundiales. Alteño quiere decir que es una región de Jalisco donde cree ella que es la gente talentosa. Es súper talentosa. Este chico, y voy a otra nota que no tenía planeado compartir, pero este chico era taquero en los saltos de Jalisco. De hecho, es vecino a mi pueblo. Bueno, a lo que iba. El día de ayer les dijeron bye bye Doyers en un partido que estuvo de verdad iban ganando los Doyers pero en un error o más bien dos errores que cometió el queridísimo Kershaw en la octava entrada pues les empataron se van a entradas extra y cerraron de verdad de lujo. Sorry Doyers, a la próxima. Think Blue. Muy bien. Por otra parte y en otras noticias ajá, esto yo no lo logro entender en Japón se cultivan una... No, lo que yo no logro entender es que sigas dando notas de Japón. Y lo que yo no logro entender es porque llevas tres notas interrumpiéndome. Porque tú te habías portado súper mala onda conmigo y según tú ibas a cantar mis errores me he equivocado ahorita. No te has equivocado. Por eso dejé mi guitarra allá a un lado y dije no, no se va a equivocar esta mujer. Bravo, el aplauso. Es una cosa fluidísima, una experta, un 10 dando noticias. Eso me da gusto. Gracias. Aunque lo dijo con sarcasmo pero bueno. Allá en Japón les comentaba mi compañero. Sí, se están dando una variedad de uva muy cara por cierto, carísima. Y este racimito de uvas pues data de más o menos de 1995 cuando se fue implementando esta técnica y esta marca que se llama Rubí Román. ¿Rubí dijiste? Sí, es el nombre de la marca. ¿Y son las uvas más caras del mundo? Hasta ahorita sí. ¿Cómo dijiste que se llaman? Ya voy a empezar. ¿Cómo se llaman? Rubí Román. Rubí Román porque pues obviamente todo lo que tenga Rubí pues tiene pues un valor así súper elevado. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Estos viñedos han sido cuidados desde 1995 y durante 15 años perfeccionaron la técnica de poder crear la uva perfecta redonda y en sabor dulce. Una uva demasiado cara. La marca es Rubí Rimón. Y Rubí Limón el que no se iba a equivocar disculpa. ¿Sabe cuánto cuesta esta uva? 370 dólares por uva. Le acertaron con el nombre. O sea ¿cómo voy a pagar 370 dólares por una uva? De hecho yo trabajé en un restaurante en el cual tenían shots de 300 dólares y había un señor que iba por lo menos cada viernes a tomarse un shot así. Y así como que... como si nada. Y cheque. ¡Ja, ja! Mi propinonta. Si no... Con permiso ya nos vamos hasta luego les decimos Ella es Rubí yo soy Paco con permiso ya nos vamos hasta pronto les decimos hasta el siguiente viernes Comente y comparta este video machín Tenemos los ganadores así es que pongan mucha atención y aquí están los nombres. Así es, muy bien insisto esta dinámica se realizó a través de Instagram y aquí están las películas que regalaremos los nombres de usuarios son arroba l y el y h m que se leería como li li m La segunda ganadora es Lisette tier 20 y el tercer ganador imagino que es el nombre de mujer Jaycee que es J-E-Y-C-I-I-I Felicidades a los ganadores You got a friend in me Tienes un amigo en mi Amigos como tú gracias por habernos acompañado en este no te creer no te creo soy ya la regó se equivocó se equivocó se equivocó ahora sí nos vamos cuídense mucho le decimos hasta la próxima yo tenía que equivocar hasta el final Diosito santo que Dios se equivocó se equivocó pero que la gente también es y ¡Gracias!